Lo revisé, güey. Pensamos lo mismo, güey. Ya. Bueno, gente, hoy día voy a estar jugando un jueguito que me compré hoy con el dinero que ustedes me han dado gracias a sus maravillosas subs que se llama Everhood. Me compré dos jueguitos porque claramente el dinero que voy a ganar en Twitch lo voy gastando en juegos para jugar en el canal para que sea más equitativo. Me compré dos. Uno es el Hextech Mayhem, el juego de ritmo de LoL que aún no sale, salen dos días más y lo voy a transmitir ese día. Y segundo es el Everhood, que fue recomendado por un compadre cuyo nombre no recuerdo porque soy una mierda de personas. Voy a buscar su nombre en Instagram para darle los respectivos agradecimientos. ¿Don Frotz? ¿Don Frotz? No, no fue Don Frotz. No, es tan grande. Ya. Bueno, pero fue un hueón. La cosa es que vamos a ver ahora. ¿No había sido el Cota? Creo que fue el Cota, hueón. El Frotz y el Cota son como... como que te hubieran dado esa recomendación. Ya, el juego está en español, inglés, francés. Oye, tiene muchos idiomas ya. Vale, lo voy a jugar en español para que lo entienda la gente estúpida que no hable inglés como yo. Rebamador. Me parece muy curioso cuando en inglés ponen la bandera... ¿Pero va a ser español-España? Pero en inglés se pelean de según dónde se hizo el juego, porque algunos ponen la bandera de Reino Unido y otros ponen la de Estados Unidos. Es hueá buena. En cambio, acá en español todos ponen la bandera española, siempre. A no ser que... Algo que chucha es basque. Imagínate que pusieran un juego y yo lo decía en español y pusiera la bandera chilena. Sí, hueón. ¿Dónde basque? Abajo de español. En basque, por hueón. No sé. Los basques. Sacan toda la cara. Ahora es en los basques. Ahora es en los basques. Ah, Targano, sí lo conozco. Los basques. Este juego contiene luces parpadeantes que pueden ser... Gracias. Conchetumare, que suena fuerte. Voy a mutear el bot porque no quiero copy. No era el bot. No, está la bot. Opciones. Volumen maestro. Nueva partida. ¿Por qué se puede hacer todo? ¿Alguien de esperanza o no? La buena serie de series le dan después de la muerte. ¿Hope? Hoppe. ¿En película Hoppe? No, la serie. Tvn. La que aparecía en los basques. Ya es Tvn. Tvn. El juego lo puedo jugar en modo historia. Mayor regeneración de vida. En fácil. En normal mayor regeneración de vida. Disfrutando a los que no disfrutan perdiendo. Perdiendo. Pero todavía quieren un pequeño desafío. Difícil. Hace que la victoria sea gratificatoria. Vas a morir. Y experto. Menor regeneración. A lo mejor en difícil. ¿Qué dicen? Sí. Ya. Podemos en difícil. Podemos en difícil. Si me interesan mucho, le voy a hacer a bajo. La baja. La baja. No la sube. Hay tantos problemas en tu mensaje, Erganon. Le hicieron un Anka Sound a un streamer furro de SoyMod. Ya, comencemos este juegazo entonces. Hola. ¿Hay algún canal que este juegazo sea muy bueno? No sé, güey. Nos alegramos de verte. Primera persona que me dice eso. Para entrar a este reino debes dejar atrás tu humanidad. Sin problema. Listo. Abandonar tu idea del tiempo y aceptar la inmortalidad. Puedes marcharte y volver. Al contrario que tu vida actual en la que solo hay una salida. Acceder a abandonar la humanidad, el tiempo y aceptar la inmortalidad. Fuerte pregunta. Pero sí, todo el rato. Por siempre, bacán. Excelente. Al igual que en el mundo humano, los detalles de tu objetivo están borrosos. Pero el camino está claro. Al fin y al cabo es para que lo disfrutes. Gracias. Lo voy a disfrutar. La melee. La melee no me dio mod. Yo tampoco. Te lo voy a quitar, de hecho. Mod. 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 Pum. Chao. Eh, dato curioso. Este juego me encobre que el personaje te parece ajeno. Mira, hay un botón. Ya. ¿Estamos jugando porno? Hay un juego. Hay un juego que se lo juego. ¿Qué parte? Oye, si este juego tiene escopetas, no lo quiero ya. Te creo. Casi quedo ciego, conchito madre. Frente, ¿qué no? Ah, y ahora me puedo mover. Ah, la flashba en el counter, no. Me puedo mover con la flecha y con el waster. Y con el waster. Ah, pues ahí. Ah, si me dais dos veces para el lado, dachai y corréis rápido. Bueno, hay que ir para abajo asumo por el camino marcado. Yo sigo a este troll conchetomar. La ganon 616 dijo, ojo, eres geno. Viste, dije que se parecía a geno, bueno. Con espacio aablo. Vale. ¿Qué mierda lo conoce? Parece que el muñeco de marea ha empezado a andar. Pensaba que no te despertarías. Aquí estoy, po, bueno. Aquí veis. Veo que te falta un brazo. ¡Ojo! Gracias a MacDickVick por el follow. Qué gran, finalmente, el Big Mac. Yo había leído como Big Mac y después que le dije que MacDickVick. Todo mal, todo mal. De hecho, me voy a poner un plátano en el nombre de tu nombre. ¡Ey! ¿Cómo estás, MacDickVick? Bienvenido a la Mazurbanda. Seis dijo, los creadores se rompieron la cabeza con el nombre de la rana. Estaba pensado de lo mismo. Veo que. Estoy mutado, rica. Oh, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a la internet. Tienes un mirar. Aquí básicamente hablaremos español, así que tal vez esto no es el... Oh, hablé español. Nadie me diría bienvenido. Buena, buena, buena. Me hiciste hablar como el payaso. Hola, MacDickVick, con gustaza. Me hiciste hablar en inglés como lo estúpido, po, güey. ¿Por qué no me he llegado? Siempre tenía que llegar alguien que habla inglés para hablarle en inglés. No, ¿qué pasa? Veo que te falta un brazo, en efecto. No le puedo seguir. ¿Te imaginas un buen manco jugando en esta guayasa y le he tirado el cagado de susto? ¿Cómo sabe que no tengo un brazo? Bueno, hombre, buena, ¿qué va, güey? No te puedo acordar de mi existencia. No te puedo dejar de seguir hasta que sepas si puedes defenderte. ¿Qué voy a teorir? He escuchado que el soundtrack de este juego es más bueno que la mierda. Vamos a ver qué tal en la sida. Ay, que me asalte. Buena, mon vieja, Julia, para acá. Uy. Me asusté. Ay. Ah, soy un perotudo, güey. Ah, pero güey. No te veo jugando en Pixar. El timing es... No, hace tiempo no juego en Pixar, güey. Lo tengo y rebotado. Ya me aburrió. Voy a subir un poco la música. Si es que ahora deberíamos jugar Raid Shadow Legends. No. Ya, démosle. Sí. Es que el salto es ultra... Es... Ultra... Específico. O sea, no, no, sino que es como... Uy. Me gusta muy fuerte, güey. Me voy a dejar morir para bajarle un poco. Ábreme, geleo, ¿vale? Bárame luego, ya. Polineo. Opciones. Ahora sí. Yo creo que así está bien. ¡Bueno, polinesa, Julián Maragatón! ¡No! ¿Qué me lo ha pasado con el Homero, güey? Con el que jugábamos la guaya de Krabb y el otro día. ¿Está en el grupo de memes con nosotros, güey? ¿La Dura? Sí, güey. ¡Bueno, puy! ¿Es amigo mío? Juraba que era un buen random así. No, es amigo mío. Conchito madre. Conchito madre. No, es una buena idea, difícil. Tíremelo, güey, Grey. Te lo esquivo, sé todo. ¡Puh! Bueno, es muy lento el espacio que tenéis para accionar. ¿Estás con el mío micrófono nuevo? Sí, porque me escucho de la verga. Me escucho muy malo, güey. Te escucho bien. Bueno, si este es el tutorial, voy a comer verga, güey. Voy a comerme una verga gigante. Jeje, va a comer verga. Y desde el principio, güey. ¡Ah! Ya, vamos. Vamos. ¡Peng! ¡Peng, peng, peng! ¡Peng, peng, peng, peng! ¡Peng! ¡Peng, peng, peng! ¡Ay, se va, se va! ¡Peng, peng, peng! ¡Peng! ¿Está bien? ¡Uh! Vale, creo que puedo hacerlo Ya Ya le agarré la mano Ah, pero no me saltó de nuevo Ah, comí Comí Yo después de comer Es muy pequeña la ventana de salto Uff, casi como Ya Sí, buenísimo Ah, pero bueno, se fue trampa ¿Qué gane? No cambié el ritmo No cambié el ritmo, concha de tu madre Te voy a motear, bueno Parece que te la sabe apañar Uy, yo soy buenísimo Una cosa más antes de que te vayas Ya me fui Se va No te olvides de interactuar con la esa támpara para guardar tu progreso Buen dato Z, Z, Z U Que hueá el venja, hermano Me hacía que me bañe y tengo el pelo mojado Me hace más mojar el cuellito Z, 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 Z Siempre ahorro pasa bueno Lo vale La sube, como dicen los jóvenes Lo siento, no te pego Estoy despierto, ahora conmigo para guardar La sube Eh, amigo ¿Por qué me converse el farol? ¿Quieres guardar? De hecho Aquí en el vacío Bien, suerte con lo que sea que esté haciendo Eh, amigo ¿Quieres guardar? Sí, de nuevo Porque uno tiene que guardar dos veces Está el Tarkan arrancando de mí Quitándole el moj Buena, Nipa ¿Cómo estás? No sabía que te haya tomado un descanso Esa máquina sale del trailer Esa máquina de expender Esa máquina de dinero Sí, ya sabemos que se viene Peng, peng, peng Peng, peng, peng Pero me va a causar un punto guardador Al lado del otro Bueno, peor es nada ¿Para qué ponerte más agradecido? ¿Hay lugar que se me va a poner nada? Ahí, lo conformito ¿Qué clase de dónde sería este? Se parece mucho Pero es de ritmo Necesitar Schmuggles Para entrar ¿Y dónde, concha? ¿Tú vas a poner Schmuggles? 20 Schmuggles Y ir al cajero Ah, vale Ahora tengo que pelear con el cajero Que no He venido al cajero traumático Pero seguro que no se llaman así ¿Desea retirar Schmuggles? Ya, dame Schmuggs Pero Schmuggs Y cita su Alma, que weas flower, hermano Mira, las comparaciones son inevitables Está bien, Nico Que van a tomarse descanso de vez en cuando Es como un modo de 30 ¿Puedo saltar eso? ¿Puedo saltar eso? ¿Puedo saltar eso? que rica banana aparezca con la referencia a Undertale está claro que el juego tiene inspiración en Undertale pero el gameplay es muy distinto y me gusta mucho es más rentable saltar y moverse porque caer podéis caer en el bloque y eso te da como más libertad no, 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 no tienen todas las referencias a Undertale que quieren si viene el Big Shot oh, comí oh, le estoy súper bien ahí bueno pero no tiene nada en medio tiene nada en medio en final así como va a rematar ¡Dais, Smokes! de verdad para eso comí tanta verga acepto este vale de Smokes de cortesía vale, gracias ha conseguido un vale de Smokes pulsa uno para ir a inventario vale vale ¿y cómo lo uso? no sé voy a guardar que matea se vuelve ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? no, el patrón tiene una parte negra ¿se lo comió? ¿el sonro está bueno? nada, lo lo monto ahora esa es la vía, ¿no? una persona que vio su trabajo quiere relectar el juego ¿puedo entregar VIP? ¿taceta VIP tener? solo VIP puta la voy a tener que ataca VIP ahora ojo la Z solemos jugar en el bosque voy a necesitarme un día de estos nos encanta jugar al escondite pero nadie quiere quedársela quizá algún día es el cerdo dorado me ha hecho trabajar tanto ahora solo quiero pasármelo bien y bajarme quijo me encanta bailar es lo mejor del mundo pero también me gusta la sangre quijo y me está entrando la sed una pena que no parece que corra sangre por tu madera quijo hablo demasiado me está mirando la madera se le golea buena no es que baile muy bien pero me gusta ver a la gente pasárselo bien puede que algún día me han ido a aislar eso soy yo cuando salgo a las juntas con mi amigo bueno, mi gente ¿cómo perdiste el brazo? perdón, demasiado personal perdona, mis chips de memoria están fallando últimamente pero ya sabes lo que dicen la ignorancia es una bendición ¿tienes algo para beber? ah, algo para beber espera lo siento no nos queda nada que inútil bueno, de la canon ya tenía el 10 siempre me olvido no suelo venir a espacios sociales como este no me suelen gustar las luces brillantes no suelo tener nada 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 tiene COVID, mi compadre no, pero chulo chucha, ya dejé la cagada güey haz echa a perder una herida de 2 millones de schmucks conchetum me van a sacar la chul ¿tienes algo que deciden tu defensa? parece que no sabes dónde te han metido niñato soy un VIP y los leantes como tú no se dan de rositas me veo en la obligación de ponerme a bailar güey me veo en la obligación de meterme en una competencia de baile es como resolviendo un conflicto en High School Musical si lo pones te ponía a bailar y te ponía a bailar me gusta el como el drop o sea el el hard bass es que no podía saltar está complicado el juego me gusta cuando no te dije ¡hoy! como en la vida pero bueno pero mira como se meneaste güey está bailando tapuguos está bailando tapuos ya me gusta mucho el gameplay la verdad � en eso porque me está boteando pero me encanta música así apapapapá punchutumare punchutumare ahí está más difícil el tutorial ¡ ні! ¡źdόp! Oh, con mi vieja. ¡Ay! 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 Cucho tu madre. Oh, que se me pone mal pene. Mala lección de palabras. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Conchito madre, también peló esta agua la verdad. Nadie. Alguien cuando me ve. Conchito madre, buen. ¡Ay! ¿Dónde está más fácil el tutorial? Bueno, no se nota lo difícil que es, pero no sabes lo rápido que tienes que mover los dedos para saltar a dos bloques. Punto de control, qué rico, buen. Eres más rápido de lo que pensás. ¡Protesto! Pero todavía no es. Desatamos mi ataque definitivo. ¡Cállate! ¿Me ha tirado la vuelta? Nadie ha sobrevivido a mi famosa. Estaba de ver un perreo. Técnica de la maratón roja mortal. ¿Ya? Oh. ¡Ah! 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 ¡Conchito madre! ¡Ah! 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 Conchito madre Cagué, cagué, cagué Cagué, cagué Uy ya, me gilé un poquito ahí Conchito madre eso Esa parte es muy rapida O sea, el boss final de esta mierda Ya tengo hype Oh, como me lo comí Vamos, vamos Ay, no me moví tan rico Es buen cerrado Se tiene cerrado acá al lado Gol Si quiero verlo porque me voy a comprar el jueguito Está bueno Bueno, estoy recién empezándolo y está bueno Está como 4 lucas en Epic Es súper barato De hecho, estaba acá en el video trailer Y en el trailer son unas canciones brutales Así que se nota que se va a poner más bono después todavía Uy, estoy valetadísimo Como te dije, papá Ay, me soltó el ticket VIP Ahora es body VIP Es como para hacer el admin Tenéis que matar al admin Ay, no me maten, por favor He conseguido una tarjeta VIP Pulsado ahí para abrir el inventario Vale, ahí tengo mi tarjeta VIP Una lujosa tarjeta con la letra VIP En el dorso pone Club de ventriloquía Improvisada Picante La sed es mudo Ventriloquía Improvisada Picante Piante Ah, ok ¿Qué weas gaster, weón? ¿Qué weas gaster, weón? Por favor, toma esto Hay que conseguir una bola hoy, ¿vale? ¿Tú y un fox no dirían nada que ver con este juego? No Más que Quedan 28 almas Aquí está la bola mágica de 8, dice Abandonar a la humanidad Esto está la inmortalidad Nunca lo pides ¿Será con cuántos voces me quedan? Bueno, esa referencia estaba muy clara ¿Tarjeta VIP tiene? Si, la comió, weón Se la comen toda, weón Se comen lo que le demos Nada más de la we Buena pinta, mal sabor ¿Cómo lo crees tú hecho eso, de hecho? Buena suerte Nice Guardemos No me la he jugado ni es muy largo Si es que me quedan 28 tipos A no ser que después se ponga más difícil que la mierda Oye, un camino secreto Ah, no, simplemente Sigue recto ¿Vale? ¿Vale a ver con esta callampa? Como que de acá viene la música Es como que hubo un camino secreto pero no vio Los cartuchos de Switch se ven palpico De hecho los cartuchos de Switch se ven palpico De hecho los cartuchos de Switch se ven similar al aparato de reductor femenino ¿Qué es lo que nos ha dicho? 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 Que nunca he chupado claramente un cartucho de Switch Tengo que recrearla ahí Soy muy buena Es más serio del aparato de los femeninos Ya, no hablemos de eso, por favor Depende del aparato Este tema no se toca aquí De hecho, sí, porque son las 12 de la noche Comenzamos en el Piero Son las 12 de la noche Desde este horario El Piero Guión Bajo está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años Póngame la música Vamos a pegar, vamos a pegar Gente... De nuevo, de nuevo, para que se prepare Gente, son las 12 de la noche Me echaste Desde... Gente, el Piero Guión Bajo está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años Comienza la Hora Sutra Pene, 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 pene ¡Daptula! Más 18... ...horario prime Vale, voy a abrir la ventana entonces Porque hasta ahora me pongo caliente, me pongo caliente y me voy a culiar al primer huevón que vea en el chat ¿Cuál es la diferencia entre duro y oscuro? Voy a abrir... Voy a abrir esa ventana y el primer nombre que vea en el chat suavemente cuando vuelva Alvarito Salas Ya Genvita, te tocó Ya sigamos con el fuego, ven Genvita a hacer unos cortes de streamloot? ¿Qué? Hacer que llegue ese hombre Diga el primer nombre que vea en el chat cuando vuelva.. DP- Bueno no importa Veis que tienes que agarrar una caja de... de... ...de Chillu ¡Si voy! ¿Quién te ha dejado entrar? Es el muñeco al que le robé el brazo. Mira este conche de tu madre me lo robó. Vaya, vaya, vaya. ¿Has venido a por tu brazo? De hecho, bueno. Ja, ja, ja. Ni hablar. Debería haber atrapado al ladrón cuando tuviste la oportunidad. Si te quedes por aquí será una molestia. Mejor me deshago de ti. Oh, me pescó. Nadie, cuando te pescan. Pensé que caes por una de las flores. Como en cierto videojuego en el que caes y caes por una de las flores. Ok. Au. No, mira, ¿y qué juego acá? Voy. Ojo leo este, eh. Conche tu madre. Ay. Este juego está muy Godwin. Uy, voy a morir. Ah. Oh. Oh-oh-oh-oh. Ya, espérate. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Mi primera muerte Game Over, así dije. No veo nada. Ah, veo rayitas. Hay que tomar agua. No me voy con el agua, yo te quemeo. Se me han vio. Quieto. Se caga, si te quemeo, se caga. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Uy. 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 Conchi tu madre. Conchi tu madre. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Vale, vamos, vamos. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Es un ser hermoso. No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Hola. Donó. Enchi tu madre. ¡Gracias! ¿Y eso? ¡Viva! 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 Si no está difícil esta parte hay que saber jugarla no más Si antes llega con poca vida sale la gosa Así está difícil guen No se digan generar antes porque tenéis muy poco tiempo de respuesta, como que te aparecen en el hocico ya Como más atrás en la pista me refiero, bueno aquí está el hero que te dejan verla desde lejito Aquí literal te aparecen de frente, mira así, te spawnan en el hocico Aquí lo entero No, no, no Oh, ¿qué tal el día? Bien, bien piola, estuve trabajando la mayor parte del día, así que igual estoy un poco cansado, agotado Y mañana trabajo y me levanta las nueces, así que bien agotado, pero bien, bien, generalmente bien Y tú, ¿qué tal tu día, lemoncito? Nos vemos, ovejita, descansa ¿Dónde tengo que ir para arriba o para abajo? Ah, para el lado ¿Dónde yo tengo que ir? ¿Me le voy a golpear? Piola, me gusta esa piola 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 Buenas Uy, qué fuerte es la música, bomba de Garzordo Estoy haciendo compra hueones, 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 innache, ¿cómo estás? Bienvenido al live ¿Qué ha adelantado comprando el regalo de navidad, Alemón? ¿Estás preparado, güey? Después no vas a ver ni comprando ni una. Todo caso, güey. Ah, ¿y de golpe otra partida? Ok. Qué bueno este, güey. Y acá en el fondo. Conchitumare. Conchitumare, vaya aquí. ¿Jugar esta güeya bajo los efectos de algún alucinógeno? Debe ser flipante, así flipante. Que va el pene. Así que... ¿Quién sabe si en navidad vamos a estar en cuarentena? ¡Buen punto, güey! ¿Qué preparado tú? Ojalá tenés tu nivel de preparación navidad. Aquí echando un cagón. ¡Qué bueno! Ignacha manda una foto de la caquita. No me atrevo a entrar. Y tú, mi pana, yo aquí bien. Yo no estoy haciendo caca ahora. Pero estoy jugando. ¿Sí? ¿Qué me va a regalar el león para navidad? Ahora sí. No me sirve, no me sirve por dos. ¿Qué te voy a regalar? ¿Qué me voy a regalar, güey? ¿Qué me voy a regalar, güey? ¿Qué me voy a regalar el cumpleaños, güey? Me voy a tener que sacar a comer. Y pagamos cada uno de sus huevos, güey. Jajaja. Y nos dividimos la cuenta. Igual la, güey. Sí, hay que hacer un duel cumpleaños, güey. Sí, hay que hacer un duel cumpleo, güey. ¡Oh! Güey, pero lo esquivé y me lo comí igual. ¡Cúrame rápido, conche tu madre! ¡Conche tu madre, güeyón! ¿Qué estoy...? Mira, yo no me drogo, pero probaría la droga solamente para experimentar este juego así. Yo creo que me hago un comatil... Un comatil, iban a caerla, güey. Yo creo que me voy a ir en la palia, sí. Voy a la cara del fondo, güey. ¡Ah! Conche tu madre que me asusté, güeyón. Concierto, y me ha volado de la mierda. ¿Para la leche? ¡Ya, qué chucha, hermano! ¡Oh! Me equivoqué, acá no. ¡Ah! ¡Ah! Sí, esa me responde la pregunta. ¡Tupi chula! ¡Ah! 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 ¡Conche tu madre me es en ese rebueno! ¡Tipo! ¡Ah! ¡Tipo! ¡Ah! ¡Tipo! ¡Tipo! ¡Ah! ¡No me wei, hermano! ¡Este juego es muy fiel! ¡Ah, güeyón! ¡Ah! 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 ¡No me wei, hermano! ¡Estoy en el SD! ¡Ah! 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 Se han invertido los controles No, mi güey, conchetumar Me falta cerebro ¿Cómo que mi fondo es fake, güey? Mira Mi fondo es real, güey, en mi pieza Oye, para la corneta, güey Me fui en un Lemon Acid ¿Cuánto habrán iniciado, güey? A ver, les dejo los mensajes ahora, güey ¿Cuánto ha sido tu mujer que creó el juego? Sí Te invito a comerme esta, piero No, no, invita a todos los followers Y mira a todos los followers, tiene 651 Sí, güey, la mitad son de México Ya no llega a la mitad Verte un gameplay insano de esta, güey Oh, todo volado ¿Carrete? ¿Cuánto habrán iniciado al güey que creó este juego? Un gran del piero, aunque su fondo sea fake No lo es, ya lo mostré Ya, pues, conchetumar, ¿y qué pasó? No, mi fondo no es fake, güey, en mi pieza Mira, de hecho pasa la mano y cancela la... Pero parece que es para fake Yo soy de México, ¿viste? Mentira, tú no eres de México No debería estar aquí Creo que has vuelto pronto Esto no debería ser posible Algo no va bien No puedo dejar que sepas demasiado Interferiría con tu propósito Restauré el cuerpo al momento antes de que empezaras a alejarte Te sugiero que continúes con lo que estás haciendo, pero ten cuidado Qué voladísimo, güey Te podría dar algún consejo que te fuese útil Pero es un secreto que tiene que quedar entre nosotros Si quieres, puedo contarte Una verdad absoluta Sé que no es la manera correcta de hacerlo, pero puedo ayudarte O puedes usarte ¿Quiero oír la verdad absoluta? Por supuesto Hay muchas verdades absolutas, pero una de ellas es... Nada está perdido Cuando la vida se vuelva a muerte Habrá una transferencia de la que no podrás ser parte Los difuntos te esperarán en un lugar temporal Las elecciones difíciles se justificarán al final Habrá reconciliación, aunque no sea bonita Es mi hermano perdido Les ha estado mintiendo a todos hace años Es verdad, gente Ándale Toma, esta verdad Ahora es tuya para que interprete su significado Ahora debes continuar Restaurar tu cuerpo al momento antes que murieses Espero que encuentres aquello que estás buscando ¿Llegué acá porque morí? ¿Porque perdí antes? ¿Maldita hay que comer ese bosque cada vez que... Ah, no, me morí en Lore, vale Oye, que te pa' la corneta ¿Qué querés que te diga? ¿Tienes unos tacos porro? ¿Hora tienes una mi voz? Sí, Divan, sí tengo Yo sé usar y tengo todos los comandos listos Gracias por que la pregunto Porro, el porro Twitch Oye, que va la caca Eh, oye Verás El cerco durado se llevó mis piernas Si son de quita y pon Como tu brazo No me puedo creer que sobrevivieses a la encenadora Nadie había sobrevivido antes Llévame contigo, por favor Te ayudaré a recuperar tu brazo Mis conches, su madre me robó el brazo ¿Era que es lo que le ayude? Por favor, no me deje de aquí Pero yo como soy mejor persona que él Me voy a ir El cerdo durado ha escapado a través de La puerta mágica Vale Pero hace frío Ay, me habla desde el inventario Salgamos de aquí Tiene 28 almas Ah, entonces no es lo que yo pensaba Que es como que era Ey, solo hay una puerta No tengo más responsabilidad que estar aquí Seguro que quiere ir por este tipo O sea, yo me sorprendo Que haya cabido dentro de mí Claro El cerdo durado tiene magia Para facilitarle estas cosas Pero imagínatelo Pasando por todas las puertas del mundo ¿Esta debería reconsiderarlo? Al fin y al cabo Solo estaba buscando tu brazo La última vez Ni siquiera fuiste capaz de hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero Ha sobrevivido Me está dando una puerta, man Ha sobrevivido a la incinidad ahora De alguna manera Nadie ha hecho eso antes Los cadáveres Que hay aquí Son prueba de ello Para derrazarnos Déjanos pasar Jesús, vale No, gruñón Sí, me voy a desmanear Me dio la cuenta Que se quede baneado Nomás, que se quede baneado Así, Nacho, pero el host Recuerden, gente Que dejarme un host Ayuda más de lo que podrían imaginar Le dejo el dato Vamos a ver Uh, el tema de las puertas Me ayuda Me recuerda mucho a Jumaniki No sé si conocen Jumaniki Claro ¿Me gastarían 20 lucas más Solamente por RGB? Sí Totalmente Y lo he hecho Mira, si ya... Es que me lo estoy pensando Bueno Me compré unos Joy-Con con RGB Que valían como 40 lucas más ¿Qué quieres poner el RGB? No lo pienses, compra ¿Pero dependa qué? Si te hace feliz el RGB Que nadie te diga que no lo compres Pero me duele el aguante ¿No te va a doler cuando lo compres? ¿Es al audífono? Cuando estoy brillando Ella se quiere poner RGB Oye, el tema de las puertas Me recuerda mucho a Jumaniki Alguien acá ha jugado Jumaniki Es un juego muy de culto Pero es flipante Si no, se lo recomiendo Un indie Pero no es para todo el mundo Realmente no es para todo el mundo Es de nicho a cagar Vale, ¿entras por la puerta esta? La puerta parece que está rota Todavía falta un trozo Tampoco es tan RGB Son luz en la mano Ni siquiera RGB No, es que Que Cachaito audífono es Piero El logo de Razer Sí, cachaito audífono Ah Gracias, Leganis Lito, te compra Bueno Hermano Casi no me compro mi micrófono Porque estaba viendo otro Que tenía una cara cule RGB Está muy caro Dale, con confianza ¿Cuánto valen? Ay, adivina 80 Razer, 60 60, dice Vale, 72 Ah, yo estaba más cerca Ya, se comprense Listo, listo Se compra Se compra Es buena de arte Si no, si no, si no, si no, si no, si no 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 Si no, si no ¿Te voy a dar propiedad ¿Te voy a dar propiedad? ¿Puedo decir que hay por aquí? ¿Puedo decir que tiene orejitos de gato? Vale, comencemos por Yo quería de eso Yo quería la de orejita de gato Se pueden comprar aparte Sí Pero están como a 120 Sí, vas a mandar hacer Las orejitas Con el piso de 3 De eso yo me enamorí Pero no hay plata No tengo 120 Literal, me acabo de volar rígido Y entro por la puerta culia Que me va a dejar más volado Mantente fiel a ti mismo, tío A ver, lo voy a dejar en chat Púbico Púbico Púbico, finalmente El tiempo solo temporal Pues, pues ¿Eso es la idea del tiempo? Se ve esta querido Ah, los Kraken B3 Son buenas Sí Toda la línea de Kraken Es súper buena Blu, blu, blu Buenas Siento que estoy destinado A hacer grandes cosas En mi vida Como tomar agua Hay que tomar agua De hecho En SP Donde es más barato Están SPN Vamos a margar Voy a traerme Algo de papel higiénico ¿Qué me vas a dar? A ver Los de orejita ¿Dónde? ¿Qué dijiste? ¿Dónde están? Vale Me vas a dar una lámpara Por papel higiénico ¿De dónde salgo papel higiénico? ¿Dónde está el baño o busquero? Esa es por la toal hecha Buen Pero mía no tiene RGB Buen No escribe en RGB Hola pequeño Soy Golem Es que le gusta comer Es que le gusta comer Es como cuando Apple Saca un celular Es que ahora tiene otra cámara El problema Algo No hay Tenía alicia en 200 Pero se la escuchaba tan fuerte Poco ¿Cuál es sobre la nitro? Mira aquí están los que tienen luz Deboot A la bestia Yo tengo los G-32 De Logitech Tajado Vale ¿Cómo vas a ser? ¿El tajado? Yo le muestre El G335 al Piero y me dijo Y los G335 son más cómodas que la mierda Si yo estaba entre esos es como que yo dije No quiero volver a comprar Razor de nuevo Este es muy caro, ¿Van? Si, aparte de eso Pero esto asegura calidad Mira, calidad no tanto Porque me vendieron el partido diáforo con el cable de escocino Pero se cobra la garantía, huelecha Si todos los productos tienen un margen de error No existe un producto que al 100% salga bueno No existe Ya, pero los peces Piensa que se han hecho por fábrica de forma automática Ya no hay garantía No, por eso Por eso, por lo menos te voy a comprar la misma calidad de precio Ya, si te nace y compro con Razor Porque eres Razor Girl Yo no soy Razor Boy, me compro en Razor Porque si no, porque... Honestamente, los Crack en X-Lite son los mejores a su precio Si Si Razor ya no es tan caro como era ese año Igual se ha bajado un poco al estándar No, sigue siendo caro Pero no tanto Pero es cierto, antes estaban a 50% y ahora están a 100% Pero eso es por la inflación, ¿No? Porque todos los audífonos han subido No puedo volver a comprarlos de nuevo ¿Sí? Halo Bueno Halo ¿Cómo están? ¿Cómo está la vida? ¿No pagarías 20 lucas más por una de los audífonos con luces? ¿Por qué tienen luces? Sí Sí ¿Customizables más? Sí Sí La verdad es que sí ¿Me dio por unos audífonos? Ya, 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 ahora no me siento tan culpable porque decía ¿De verdad piensas hacer esto por las lucecitas? Yo pienso hacer esto por las lucecitas ¿Llegué a un lugar secreto? De hecho probablemente mi computador es más caro solamente por luces Y está cerrado Wow Estoy flipando, bueno, o sea, ahora tengo que... ¿Quién necesita este buen? Warfshade Raid Shadow Legends Eso me necesita Tiene un tejado Bueno, pequeño, no sé, cual le gusta comer, pero no vamos a ver Vale, le voy a sacar un pedazo de tejado, güey, para su casa Me sorprende que aún no haya puesto plazas este juego Debe ser porque no tengo que... Y ahora estoy en cuenta, güey Shadow Legends Te hablan en mi chat, Alesha ¿Qué? Te hablan en mi chat ¿Qué? Te dice Que Alesha diga con voz de Todd Me tiene hasta la concha Tumare Mario ¿Pero por qué siempre me dicen que es la voz de Todd? ¿Por qué hacen la voz de Todd? Pero es que no me sale, pues yo hago el... El... Pero... Hablar no me cuesta Que Todd, ni ahora tocas lo que siempre se... Iiii Es el instante, es el instante Uno, dos, tres, cuatro Cinco, 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 Seis, Seis, Seis... Uno, dos... Cuatro... Uno, dos, tres... catorce... ¿idadonde le saco un techo para la casa, weén? Me supongo que voy a ir a ver otra puerta Hola? espero que te lo hayas pasado bien ¿quieres volver a bailar? ¿Hola? ¿te ayudo? Soy Üumi Sindicatler Estoy mirando nomas ¿te ayudó? Well Lago... ¿ �tórelo fraken? El de nuevo... De nuevo El gaster Si es que me da calofríos Si es que está vacío pero algo no me va bien Por favor rojo vayámonos Para poder irme aquí algún día Me da Me trasteadura Hola te ayudo Como no son tantas puertas Voy a tener que interactuar entre las puertas Para llegar a tener los objetos que necesitan Hola te ayudo Si ingreso en root Ingreso en root Contra el código verificador Si le pone hola en que la ayudo Ahora se estoy mirando Si el código es un k Reemplácelo Marque 1 ¿Dónde llegué? No digáis Hello Kitty Es como decir hola diablo Me acordé de la creepypasta de Herobrine Que veía cuando Me ha enviado para Pequivite Que llegues al castillo maldito Cuando leía creepypasta nunca leí uno de Herobrine Tercera que pare con tu misión Ahora mismo Lo supo después así como por Porque Nunca leí Oye ¿Cómo hicieron esos monos chinos con sus caras? En el LOL ¿En el LOL? ¿En el LOL lo dibujó? ¿Te hago uno? No te has tragado mi farol eh ¿Cómo es eso? Puro talento Te dejaré en paz No tengo razones para molestarte Total sé que no puedo derrotarte Humildad Joel Comprate un audífono alto Conmigo Ojo si tuviera plata Ojo si tuviera plata Para comenzar mi compra Por favor Acompáñenme de shopping Si tuviera los dineros Lo haría Mi compra Claro ¿Para dónde tengo que comprar? ¿Para qué botar la bonita? Si No El audífono El audífono lo tengo lleno de cinta ¿Para dónde me fue ahora? Ya El creador debe estar Ojo partidita ¿Qué es esto? ¿Para qué se lo puedo comer? Hola ¿Te ayudo? Claro ¿Qué? Hola Fue bien Ah, tengo que ir pulsando la rueda Para moverme Si no me muevo, vale Creo que voy a hacerlo Hola ¿Te ayudo? Hola ¿Te ayudo? Hola Creo que tengo que ir apretando Los botones de la esquina Para hacer avanzar el carrito Esa es mi teoría Hola ¿Te ayudo? Hola Hola ¿Te ayudo? Hola ¿Te ayudo? Hola Hola ¿Te ayudo? Hola 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 ¿Te ayudo? Concha, tu marido Gracias Oh ¿Te ayudo? Jessica Duca ¿Te ayudo? Yo cuando tu mamá Hola Te ayudo What? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Hola ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Hi ¿Te ayudo? Elu En efecto me estoy acercando a la puerta al fondo gracias a apretar los botones ¿Cómo la apunta al fondo? Hola, ¿te ayudo? Conchito mare Ya, salí Hola, salí acá Ya la hice de oro Hola, ¿te ayudo? Halo Irving Ah Elu Hola, ¿te ayudo? No, ¿y el piero? ¿El piero? El piero, yo... yo había una funa del piero en Twitter Uy, esto va a poder No, regalo Esas guas me llegaban por correo ya Salud Este gatillo tiene conciencia, a veces lo escucho susurrar ¿Estás intentando buscar tu brazo? Rojo también está ayudándome a recorrer mis piernas Ya veo, voy a hablar por tu parte Tiene una visión para... ¿Quieres acabar con ella? Todos tenemos un propósito y el tuyo es comprensible Hola, ¿te ayudo? A veces buscar el fin uno puede perder su manía Ese es como el tema del juego Pero... Segurate que no pierdes la tuya ¿Vale? Me corté las putas y quedé calma ¿Qué? No sé qué pelo tenés No sé qué pelo tenés No sé qué pelo tenés Estoy de pelo Estoy de pelo Estoy de pelo ¿Qué leyes quieres? Me voy a molestar a la otra parte Es que ¿Ves que estoy ocupado? Una parita para guardar Así que asumo que viene una pelea Hola, ¿te ayudo? Hola, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? Un abrazo Hola, ¿te ayudo? Hola, 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 hola ¿En qué momento pusieron ese? ¿Qué cosa? Tengo items, jugo Tengo algún item Tengo la tarjeta B ¿En mis tiempos eso no estaba? Y la bola En mis tiempos la mano así era jugada así como... Ah, los gathers son... ¿En mis tiempos no estaba? Los gathers son como la rosa acá ¿En mis tiempos no estaba? ¿En mis tiempos no estaba? ¿En mis tiempos no estaba? ¿Qué tal? ¿En mis tiempos? En mis tiempos no está... Kijo ha, qué alegria haberte conocido tan espeluznante. Aquí me llaman Freddy. Te he oído que este castillo tiene corazón y alma. ¿Qué querrán decir con eso? Esa tiene habitaciones secretas. Hayas de negra. Me lo sigo. Luego digo que este juego debe ser difícil buscar las habitaciones secretas porque todo el fondo es negro, bobo. No está... ¿Quién cae ese? Boca, yo te amo. Yo me llamo Flany y mi hermano es Moco. Ese soy yo. Procedo un servicio de alquiler de tablas. ¿Qué tipo de tablas estás buscando? ¿Tabla muy larga o tabla larga? A mí me gusta el largo. Vaya, las tablas muy largas son difíciles de manejar. Y no salen baratas. ¿Estás segura? Sí. Vale tío, en realidad para poder alquilar una tabla muy larga también necesitas... Dark Ganon 616 dijo Dile a Alesha que sirvió el clip donde Chogma la menciona XD. ¡Pregúntale tú, Dark Ganon! ¡Pregúntale tú! Oye Moco, dime. ¿Qué hacía falta para crear una tabla muy larga? ¿Te refiere al diploma de certificación de manipulación de tablas muy largas? ¿Eso? ¿Tienes certificado de manipulación de tablas muy largas? Sí, sí, tengo. Manda foto al ojo, joder, veal. Oye Moco, ¿qué vas a hablar? El cara madera este quiere el... Oye, pero el texto no acaba en pantalla, po weón. Ni lo testearon. Ni lo testearon. El camarada este quiere el diploma de certificación de manipulación de tablas muy largas. ¿En serio? Depárate. Joder, pajero. ¿Es un modo que tengo que pelear por sacarlo? ¿Soy yo con mujeres de mapaches o yo? No sé si. Voy a ir a tirar los carros para concentrarme un poco en el juego, porque con su conversa no voy a estar metido en laboral gaming. Asumo que el hueón es verde Ah, claro, el verde tira el agua verde Y el azul tira el agua azul Chupame el pene, Dark Cannon, güey Chupame el pene Es la mejor deducción que he sacado en toda mi vida, güey De hecho, el verde es el bajo y el azul es la guitarra El azul es el alto Eres digno del diploma de certificado de manipulación de tablas muy largas ¿Qué hace? Y aquí tiene una tabla muy larga ¿Y para qué quiero la tabla de todo esto? Bueno, el diploma de certificación de manipulación de tablas muy largas El sector certificado no solo ha amasado una gran cantidad de conocimiento Referente a la manipulación de tablas muy largas Sino que también ha demostrado el dominio de unos increíbles pasos de baile Y un impecable estilo personal Exigió mediante un ritmo brutal Nosotros, el servicio de tablas de los hermanos limos Confirma con este diploma La prueba de que su receptor ha cumplido todos los requisitos Y hace interés Y dice ¡No se lea! El sistema de la confianza de que el individuo está equipado Por la gracia del servicio de tablas de los hermanos limos Para enfrentar los desafíos de su vida Como un individuo fuerte, determinado Y que hoy tiene una tabla ¿Qué idioma chulo? Por favor, deja el idioma aquí Es el único que tenemos Me cago en el inventario Bueno, a lo mejor Otro Ah, se ponía a leer Me dice lo mismo Voy a guardar ahora que tengo mitad de la móvil larga Ahora, ah, ahora debería poder ir al laberinto Porque voy a dar la móvil larga No sé si la vieron Ven, ven, sale como una llave por un segundo No cambio rápido, sale Lo aviso rojo El monstruo del laberinto Ese gogo Con gogo el rojo El monstruo del laberinto merodea por aquí Se encuentra Intenta escapar Es imparable Este monstruo protege algo Lo siento, me he olvidado de que... Lo siento, me he olvidado de que... El Nosperatu ¿Por qué te lo ponen iguales? Una monstruo con un cartucho de Super Racket ¿Te echamos una Super Racket? Tenemos una Super Racket Te advierto, soy bonillo Voy a sacar la chica Es mega Le he hecho un tema, güey Dame una partida, es mega Sacar la mierda, güey Facilito, güey Facilito Si algún día quiere volver a jugar Estaría por aquí ¿Puedo jugar con él de nuevo? ¿Sigue como más difícil? Easy, güey Easy, a cagar Ah, pero debe ser la misma, güey A llorar, güey Facil tutorial La cagó, güey Retrae, calchón Ya, déjame darle una más Quiero decir la misma partida Una más difícil Ah, sí, la misma Agatí, hijo mío, güey Agatí, hijo mío Agatí, hijo mío Como que no gané nada acá, así como que jugué con el hueón y me fui y no. ¿Verdad? ¿Ni es necesario el minijuego? No me dieron ni un ítem. Aportó nada, así. Te voy a ganar así los juegos a 3, no voy a caer en eso acá. Estoy torpe, pero no tanto. Uy, esa araña con chetumadre. ¿La puedo atrapar o la tengo que seguir o algo? ¿Puedo ir para arriba o no? Quiero ver qué hay arriba. Ok, no puedo ir por acá. Ah, estoy en el laberinto, ya. Ok. Ya, izquierda, 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 izquierda. Fondo, 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 fondo. Y no llega nada. Ah, ahí está la llave. Aquí está la llave, la última llave. Aquí está el puro, puro, puro. Ahora puedo ir la puerta de mierda. Ahora, a ver cómo devolverse, puro. Pero era para acá. Y abajo. Facilito la llave, facilito. Está todo fácil. Con de mierda me devuelvo ahora, puro. Ah, para allá, para allá. Muy bien, nice. Vale, épico. Está ahí hueveando. Ah, menos mal. Y se cagar en la llave de mierda, hueve. Soy un pelotudo, hueve. Realmente soy un pelotudo. Ah, ok. Casi me engaña. ¿Ya me van para abajo? Como bueno. Ah, ok. Voy a ir por aquí. Ah, es un retrol. No, sí. Un pedazo de puerta. Ah, para la puerta que está desarmada. Ya, épico. Ya canto. Todavía queda el mayor de los desafíos. Vista el espejo de la verdad y te permitiré marchar en mi castillo. Sí, sí, está bueno. Yo guardo real del castillo. Yo guardo importante. Muy importante. Está solo. ¿Qué? ¿Por qué? Reglas de son reglas. Yo no tengo piernas y este tipo no habla. ¿De verdad nos va a prohibir la entrada? Vale, solo vosotros dos. ¿Qué dije? ¿Violando la regla, hueón? Uy, fuerte la música. Oh, y mal balance de la música en este juego. Bueno, hay unas castañas que están muy despositivas, que están muy fuertes. Miren. No, 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 no. Es fuerte esa nada más que me está dejando ser don. Ah, era, ok. Hice algo. No sé qué hice distinto. Mírate. ¿Qué te da el derecho de venir aquí a controlarme? Ojalá te puedes decir más. Me da algo. Esta cárcel de madera no siempre ha sido así. Y me he hecho para proteger a todo el mundo. Una vez te marches, tendré que ocuparme de todo. Te odio por ello. Ojalá pudieses parar y ya. Quiero que te marches. No quiero volver a hablar contigo. ¿Qué le hableis? Vale, me voy a volver a poner el pedazo de puerta que acabo de bloquear. Asumo que el centro conmigo está en todas las puertas. Así que tengo que ir para allá. Dejarme poder ser la soporte. Yo creo que hasta aquí dejo el juego. Y el problema es que lo suba a YouTube. Está interesante el juego. Si alguien está viendo esto en YouTube, que venga a mi canal. No, si alguien está viendo esto en YouTube, comentenle al video Choripano123. Acá abajito. Y le regalo un sub. No cuente si está en el live. Sí. Quiero montar el vagoneta. Quiero comer algo. Quiero comer algo. Ok, lo mismo de vuelta. No me haré. Ah, perdí. Estoy un pedo todo. Perdí. Sí, lo traté de derruchar demasiado. El botón si lo aprieto muy rápido como que no te lo pesca. Ah, bueno, es que estoy mal. De antes le hice la primera y ya la pierdo como siempre. Dice, vamos a ver. ¿Ven que de repente lo toco rápido y no me pesca? Nice! Hola Ignacha, un gusto conocerte Bienvenida por primera vez a un like mío 100% real no fake ¿Llega al mismo lado? Creo que sí, estoy muy confundido ¿Cómo chucha vuelvo entonces? ¡Viva México! No sé cómo volver Entra el secreto al castillo secreto Vale, no puedo volver por acá ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo estás mi vato? ¿Cómo está mi vata? Yo bien y tú ¿Cómo estás mi vato? Cabrón ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Mira, quiero volver A Víctor Valentino Y se cambia el nombre a V Es un nombre elegante Para alguien elegante como yo Justo Víctor Valentino ¿Cómo se llama? ¿El Víctor Valentino? Tengo un consejo para ti Espérate el unificado Ok Asumo que tengo que volver arriba y hacer algo más arriba Ah, soy un pelotudo, weán Dos veces caigo en la misma parte Wey Wey, de verdad Bueno, es que en Twitch claramente he escrito así que sería raro que te escuchara modesto Entonces derrotada la bestia y se abrió la posa El fin se acercaba Era el libro de marchar Ah, vale, era por acaso Pero tú me fui a dar vueltas de más ¿Cómo se llama el juego? Ah, volví, volví Ahora voy a poner el pasaporte donde debería ir Vale, todavía faltan trozos ¿Me lo llevé? Ah, ya, pero ya tengo uno por lo menos Ok Yo creo que hasta aquí voy a dejar el live de este jueguito Puede que ahora juegue otra cosa Ojalá que les haya gustado Y sí, derrotada no es mexicano Así que Me estoy despidiendo ahora porque en caso de que lo suba a YouTube me tengo que despedir Así que chayito gente que lo está viendo en YouTube Porque hoy día me di cuenta que la gente de verdad veía mi video de YouTube O sea, tengo un video como de 4 horas de Delta Run Y le voy a tener más de 100 vistas y comentarios así como hablando de momentos del video Que fue bueno, como uno, pero Vean a entender que la gente ve los videos resubidos de YouTube Yo pensaba que nadie se iba a dar el tiempo de ver los likes resubidos Así que me aprovecho el bug y lo digo Y bueno, tengo que bajar el espejito, guardamos y me retiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!